Bueno, este es especialmente satisfactorio. Yo creo que al final vine aquí para un último año teóricamente y las cosas han ido cambiando, han ido mejorando a pasos agigantados y nos encontramos en la suerte y la fortuna de que acabo de firmar otro. Para mí es un regalo y es un privilegio poder seguir a este nivel y en este maravilloso club al que tan arraigado me siento. Afortunadamente he estado preparado y creo que el nivel ha sido bueno y que he sido de ayuda al equipo, que es lo que yo quería. Al final, en cualquier posición, si eres de ayuda, de primero, de segundo, de tercero, es lo que a mí me importa y el compromiso que yo adquirí con el club. Yo aquí empecé a ser futbolista, a sentirme realmente futbolista y voy a terminar con una sonrisa porque voy a disfrutar cada momento que me quede. Y hemos firmado un año, pero no me voy a poner fecha de caducidad. Ojalá estemos en la misma tesitura el año que viene y si no es así será porque no soy más de ayuda o ayudaré en menor medida y será el momento de echarse a un lado. Lo que sí es claro es que esta es mi última etapa y mi último club y cuando ellos decidan que se acabó, se acabará. Es una ventaja absolutamente. De hecho, tuvimos un periodo de, no de duda, pero sí de reconstrucción, de ajustar cosas de un entrenador a otro y que era normal que algo de tiempo requisiese. Entonces, la ventaja de empezar con un entrenador que ya sabe lo que quiere, que ya conoce perfectamente a sus jugadores y con la ayuda de los dos hoteles que vengan, pues lógicamente las expectativas serán mayores y esperando mejorar lo que hemos hecho este año. Claro que sí.